Me dicen el mujeriego, no se los voy a negar No soy lobo domesticado, tengo mucho amor pa' dar No me importa lo que digan, mientras me quieran pa' atrás Me la paso a toda madre, disfrutando mis quereres Y ya las puse de acuerdo, no me gusta que se encelen Para todititas traigo, la cosa es estar alegre Rentó mis puertos privados, gustos del muchacho alegre Dicen que soy mujeriego, yo no se de que se atienen Ni que fuera muy carita, o me sobraran billetes Chaparritas de baleros y grandotas que me peguen Con ellas yo me divierto, me gusta como se mueven Güeritas y morenitas, ellas también se divierten Y que le vamos a hacer mi cara, si así me hicieron No soy lobo de una cueva, me gusta dormir en baño Y mientras que yo funcione, placeres para mi cama Traigo herencia de familia, ya no hay ni pa' donde me hagan Se me estaban olvidando toditos los envidiosos Si quieren saber como hago, se nace pa' ser brilloso Una estrella que se opaca, no sirve ni para adorno Me dicen el mujeriego, no se los voy a negar No soy lobo domesticado, tengo mucho amor pa' dar No me importa lo que digan, mientras me quieran pa' atrás